La pasión por la fotografía La pasión por la fotografía me viene porque al nacer en un pueblo aquí cerca de Barbastro, el contacto con el campo empieza ya desde que eres un niño. La provincia de Huesca tiene muchas posibilidades, yo pienso que Huesca y Extremadura serían las dos zonas donde los ornitólogos acudimos para el tema de la fotografía porque la diversidad de especies, desde las rapaces hasta las aves esteparias, son en los dos territorios que más encontramos. Entonces aquí tenemos la zona de Guara que podemos disfrutar de los buitres, el quebrantahuesos, luego está el Pirineo, también con la perdiz nival, el urugayo y después tenemos la zona de los monegros donde estarían las... hay alguna butarda, un bando de unas 40 y también tenemos la ganga y la ortega que son dos aves esteparias que abundan. Cuando tú vas a fotografiar una rapaz, lo primero que has de intentar es no molestarle, o sea, introducirte en lo que sería su hábitat. Entonces para esto te has de camuflar, te has de poner en un escondite, en un jaino y lo que sientes es un acercamiento hacia ella, como si de alguna forma es una captura, como si la capturaras pero sin violencia, ¿no? Entonces, no sé, disfrutas, aunque a veces tengas que esperar 10 o 12 horas y volver al día siguiente, pero es una vivencia que es la única forma como que se puede conseguir, ¿no? Todo esto hace que la fotografía de alguna manera nos divulgue todo lo relacionado con la naturaleza y nos ayude a conservarla y amarla cada día más.